Sí, sí, bastante movido, por decir, de las peores ruedas que hubo en los últimos días. Muy en línea con los 7.7 que dio la inflación el viernes, que había sido, digamos, casi en el cierre de las operaciones. Pero bueno, también muy politizado, teniendo en cuenta las propuestas de este año que va a ser electoral. Eso está influyendo mucho. Las propuestas son, obviamente, casi todas, con un dólar muy para arriba. Entonces, lo que sucede en la previa es que el mercado se va adelantando a esa situación de que prácticamente muchos posibles candidatos están diciendo que el dólar tiene que estar más arriba o que va a haber una convergencia o una dolarización. Y ese es el efecto de lo que está pasando hoy, creo. Obviamente, también por la falta de dólares, la acumulación de deuda en dólares son los motivos más de fondo. Pero lo que hay es que el mercado está intentando hacer un movimiento anticipado a lo que ya muchos candidatos están planteando, que es que la convergencia a un dólar único o una dolarización siempre muestra que el dólar va a estar más alto. Entonces, se compra hoy para evitar un mal mayor. Eso es un poco la lectura de hoy. ¿A cuánto llegó hoy el dólar en la City Rosarino? Bueno, en lo que es el dólar financiero subió bastante, unos 20 pesos prácticamente, a 410, 415 es donde está oscilando, con mucha participación del Banco Central interviniendo. Pero bueno, el precio realmente sigue subiendo. Y en el caso del dólar informal, 430 fue el pico que vimos hoy acá en Rosario. Bastante complicado para el panorama que ya trae el resto de los precios en Argentina. ¿Esto tiene techo o puede llegar a tener cierta variación de aquí a las elecciones, por ejemplo? No, no tiene techo. El techo no está, pero nunca estuvo menos claro que ahora que el dólar tenga un techo, realmente.